¡Suscríbete! ¡No durarías ni una hora sin mí! ¡Que te jodan! ¡Que te den! ¡Eso mismo dijo ella! ¿Sospechosos en la azotea? No, no, no. Ese salto no lo veo. Se me tiene que ocurrir algo más inteligente. ¡No! ¡Hijoputa! Hasta los cojones. Espero que lo maten, en serio. Se ha cargado él solito la palabra hijoputa. ¡Tic-tac, hijoputa! Yo estaba aquí. ¡Oh, mierda! O te meto una bala por el culo. ¿Alguna vez dices por favor? ¡Por favor, hijoputa! ¿Por qué siempre estamos gritando? ¡Joder! ¡Venga ya! ¿No sabes que hay que ponerse el cinturón? ¡No! 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 ¡No!